7 de septiembre y entonces vamos a empezar capítulo 4, capítulo 4 del libro es 102 hasta 114 si quieres más detalles ahí también están explicación en inglés entonces pueden ustedes revisarlo y este si tiene dudas pues pueden preguntarme pero ya como siempre es yo hice una resumen y entonces en base a eso vamos a hacer muy bien voy a explicar sobre entrega de tarea y examen de comprensión finales de curso si ahorita no después conforme viendo cómo avanzamos hoy y este yo le defino si muy bien entonces el día de hoy vamos a aprender seis cosas ok lo más pesado yo creo que pues a primero y tercera sí porque ya no este detallamos este presente si no vamos a aprender pasado si acuerdas que nosotros ya aprendimos presente entonces siguiente paso aprendemos pasado ahora entonces empezamos este primero gaarimas gaimas ok y gaarimas gaimas en español sería haber estar o puede ser tener tiene tres significados y hay una fórmula fórmula es siempre sustantivo cualquier sustantivo y luego más gaarimas no solo harimas sino siempre tiene que estar acompañando ga ok y luego otro es sustantivo gaimas ok significado es hay algo sí pero hay dos gaarimas gaimas porque este gaarimas siempre aplican con cosas y otro es gaimas sería personas o animales por ejemplo ya jesús san puede leer por favor es correcto sí aquí dice hasta 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 significado mañana sí y luego texto aquí katakana texto es examen entonces ahí y luego texto y gaarimas acuérdense gaarimas significado hay y entonces diciendo hay examen mañana si como texto es cosas no no es persona ni animales por eso no es gaimas sino tiene que aplicar ga arimasen y esta traducción diciendo hay examen mañana pero puede ser tengo examen mañana eso depende del contexto ok y por ejemplo si ustedes quieren decir hay una manzana como se hay manzanas como sería manzanas es bingo ajá entonces como sería hay manzana dingo 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 eso creo que están diciendo dingo es manzana entonces tengo manzana o puede ser hay una manzana aquí no está identificado bueno es especificando nada cantidades solo diciendo si hay existencia o que tengo sí sí y también como este siguiente ejemplo es kurikaishigasai jikan ga jikan ga arimas moichido jikan ga jikan ga arimas ajá jikan significado es tiempo y entonces creo que están diciendo tengo el tiempo o hay tiempo sí como jikan es no es persona animales pues entonces aplican ga arimas ok tatoeba sugi ikimasu kurikaishigasai nihonjin no nihonjin no tomodachi ga tomodachi ga imasu aquí quiero que están diciendo primero nihonjin que es japonés ok y tomodachi que es amigo entonces qué están diciendo amigo japonés amigo japonés amigo japonés ga imasu ga imasu significa tener o haber y entonces diciendo tengo amigos japoneses y por qué no es ga arimas sino aplicando ga imasu solo que son personas exactamente no puede decir aquí nihonjin no tomodachi ga arimas entendemos pero está mal por lo que este nihonjin no tomodachi son personas ahora entonces cómo decir tengo amigos mexicanos si que decir tengo unos amigos mexicanos ento en mechishiko Primero katakana Jin no Tomodachi Ga Imasu ¿Por qué Kaori-san No puedo aplicar Ga arimas? Porque Exactamente Igual aquí también caso es No es tomodachi O mexico-jin no tomodachi persona Por eso no ga arimas Sino que ga imasu ¿Si? Muy bien Y eso uso de ga arimas Ga imasu ¿Sumo arimas ka? ¿Arimasen? Bien, muy bien Entonces vamos a ver siguientes No es tan difícil, siempre sustantivo Acuérdense sustantivo y luego ga arimas O ga imasu ¿Si? Y significado siempre tener A ver o Estar Depende de contextos pero pueden utilizar Este Tres significados ¿Ok? Entonces vamos a ver siguientes Akemi-san Poder el Exactamente Do kodeska Asai-san Do kodeska ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exactamente Si, eso es lo que ya aprendimos ¿Dónde está? Y ya sabemos dónde está Pero lo que vamos a aprender es Este Decir un poquito más detalle ¿Dónde está cosas? Por ejemplo Está al lado de Está cerca de Está al lado derecho de Y eso es lo que quieren que aprendan ustedes El día de hoy ¿Si? Por ejemplo Aquí Este Puede leer Ángel-san Toshokan wa do kodeska Así es Correcto Kulikaisi osay Toshokan wa Toshokan wa Do kodeska Y aquí diciendo ¿Dónde está la biblioteca? ¿Si? Acuérdense Diferencia con español Es que do kodeska No es primero Do kodeska Doko es donde Pero siempre Tiene que estar primero Sujeto ¿No? Y entonces Este caso ¿De qué se trata? Pues Toshokan Toshokan es biblioteca Entonces ¿Dónde está biblioteca? Y luego Este ¿Y dónde Klasai? Héctor-san Lee por favor Héctor-san Y es ne Toshokan wa Asoko des Kulikaisi kudasai Toshokan wa Toshokan wa Asoko des Asoko des Muy bien Asoko Significado Más lejos ¿Si? Acuérdense Aprendimos Tres palabras ¿Si? Asoko Pero aprendimos También Aquí Allá Este Fabiola-san Aquí ¿Nándo está? ¿Qué es? Ok No importa Ok ¿Qué era? Espera Espera Ya Asoko es Akeya Akeya Luego Ahí es Soko Y aquí es Koko Son otros ¿Si? Entonces Kulikaisi Koko Soko Soko Y asoko Ok Eso es importante Muy bien Y Koko Soko Asoko Ok Es más lejos Koko es más cerca Soko es más o menos allá ¿Si? Y este Y va Eso ya sabíamos ¿Si? Esa respuesta ya sabíamos Pero lo que vamos a aprender ahorita Este Formulas X Y Y No Bra Bra ¿Si? Eso vemos detalles Ahorita vemos ¿Si? Lo que vamos a aprender Esta Formulas ¿Si? X Siempre Hablando de sujeto Por ejemplo Ahorita Pregunta fue Toshokan Va Doko Deska ¿Verdad? Y entonces Hablando de Toshokan Entonces usted le tiene que indicar Donde está Toshokan Entonces Tiene que meter aquí X Toshokan ¿Si? Primero Entonces Toshokan Va Y luego Este Quiere Supongamos que quiere decir Este Al lado de La casa ¿Si? Eso usted le tiene que contestar Y entonces Primero vamos a revisar la respuesta Como decir Al lado de la casa Yon Kulikaisi Kudasai Toshokan Va Watashi No Yeno Tonari Des Esa es la respuesta Entonces vemos Este Conformulas Primero Toshokan ¿No? Sujeto Y luego viene Wa Y luego En lugar de Y Diciendo Watashi No Ieno Watashi No Ieno Watashi No Ie ¿Qué significado? Mi casa Exactamente Porque Watashi No Acuérdense Posesión Mi Exactamente Objeto Ajá Y La ubicación La ubicación Exactamente La ubicación Watashi No Ieno Y luego Ustedes tienen que aprender Estas palabras Pero aquí diciendo Tonari Tonari Significado Al lado Exactamente Entonces Este Aquí diciendo sujeto Y luego Ubicación ¿Dónde está? Siempre tiene que indicar una cosa ¿No? Al lado de Mi casa Al lado de Oficina Lo que sea Pero esta palabra viene aquí Y luego no Y viene es palabra de Derecho Al lado Cerca Y finalmente cerrar Des ¿Sí? Esa es forma siempre No es como español Al revés Porque español dice Al lado de Mi casa Pero japonés al revés Primero viene mi casa Al lado Y finalmente verbo Acuérdense Japón es todos al revés Siempre viene primero en español Entonces Japón es siempre viene atrás ¿Sí? Esta razón también Están aplicando aquí Entonces Nuevamente Cliccares Cliccares Toshokan Mae es frente, son notores, ¿no? Siguiente, Ushiro. Ushiro es atrás, ¿ok? Y luego, siguiente, Naka. Naka es dentro, ¿ok? Y luego, siguiente, Ue. Ue es arriba, ¿ok? Arriba. Y luego, siguiente, Shita. Shita es abajo. Y luego, siguiente, Shikaku. Shikaku es cerca. Final, Tonari. Tonari es al lado, ¿no? Ya aprendimos ahorita. Sí, eso usted tiene que aprender estas palabras. Y en examen de japonés, ustedes no están estudiando para eso, pero examen sale con presión eso siempre. ¿Y dónde está la biblioteca? Toshokan wa doko desu ka? Y luego, audio está explicando dónde está. Primero, derecha, izquierda y frente de... Y eso siempre sale en examen. Pero bueno. Y este, entonces vamos a seguir viendo ejemplos. Ya. Yonde, Krasai? Lee, por favor, Ángel-san. Ahí. Este poquito difícil, más bien. Perdón, uno más farta. Antes de que leamos esto, vamos a aprender esto. Aida des. Krikaise krasai. Aida des. Aida. Aida, significado, entre. Entre. Y este, cuando utilizan estas palabras, no puede aplicar la fórmula que aprendimos aquí. Wa, no, ushiro des, mae des. Sino tiene que comparar, o tiene que decir dos sustantivos, para que indican, pues, entre qué. Y entonces sería, este, fórmulas. Siempre acuérdense sujeto, eh. X siempre es sujeto. Entonces, Toshokan wa, por ejemplo. Toshokan wa, hasta aquí sujeto, no? Y luego, watashi no ye, watashi no ye que era? Mi casa. Mi casa. Y luego, viene to. To es, significado, i. Ok? Y luego, gakko, gakko, nandesuka? Escuela. Escuela. Y luego, no. Y? Aida des. Entonces, ¿qué están diciendo? La biblioteca, entre mi casa y la escuela. Son otores, eh. La biblioteca, la biblioteca está entre, mi casa, y, escuela. Eso sería, Toshokan wa, watashi no ye to, gakko no, aida des. ¿Sí? Daido des, ah. ¿Sí? ¿Vamos? Muy bien. Entonces, vamos a ver ejemplos. Ángel-san. Kizza tenwa, watashi no ye to, te... Aida... Aida des. No, aida des. Ok, eigakan, ¿nándo está? Cine Entonces, ¿qué están diciendo aquí, Ángel-san? La cafetería está entre mi casa y eso Son todos, ¿sí? Quizá tenés cafetería Y luego watashi no ye es mi casa Y eigakan es cine Y luego diciendo, hay edades Entonces, entre ellos Ok, entonces, Asai-san, ¿qué te cuidas? ¿ understandés? Ah, que es difícil, entonces, Jesús-san Mácdalal Cube Sí Samos-san Cosa-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-soso-so-so-so-so-so-soso-so-so-so-so-so-so-so-soso-so-so-so-so-so-so-so-so. ¿Qué es Mácdónaldo? Sí, nosotros llamamos Mácdónaldo, Mácdónaldo. ¿Mó un回? ¿Mácdónaldo? ¿Ok? Y luego, ¿va? ¿Samsと? ¿Cosco no? ¿Aida ni? ¿Aida des? ¿Ok? Y entonces, aquí, ¿qué dice Jesús Sam? El McDonald's está entre Cosco y Samus. ¿Sí? Cosco y Samus. ¿Sí? Y aquí, utilizando muchos katakana, ¿sí? Acuérdense que si no cosas de Japón, entonces se utilizan en katakana. Por eso, sí, Samus y Cosco. Pero, bueno, más fácil es cuando usted se encuentra aida des diciendo, pues, entre. ¿Sí? Y entonces tiene que ser, entre, ¿qué cosa? Entonces, diciendo, Samus y Cosco. ¿Sí? Para ubicar entre qué. Bueno. Bueno. Y entonces, una... Ya, correcto. Oide. Ya, eh... ¿No? ¿Cuidado? orikan. ¿Cuidado? ¿Ven? ¿Cuidado. ¿Cuidado? ¿Cuidado. ¿Cuidado? 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 Ah, sí, sí. edificio yubinkyoku, edificio poquito diferentes, pero aprendimos ya capítulo 1 por ahí yubinkyoku es la oficina de correo y entonces ¿qué están diciendo? yubinkyoku no migi des ¿qué es lo que se llama? ¿eh? es correcto, vamos a verlo uno por uno y entonces ustedes tienen que saber de qué se trata y toire no es al lado de toire sino que toire bueno, sujeto y luego yubinkyoku no migi des y este caso tiene que decir traducir desde aquí, migi es derecho derecho de la oficina de correo ¿sí? entonces el baño está al lado al lado derecha de este la oficina de correo ¿sí? ahora y entonces si ustedes quieren decir la biblioteca está al lado izquierda de mi casa otra vez biblioteca está al lado izquierda de mi casa ok ok toshokan toshokan ahí es la respuesta es correcto ¿sí? vamos a leer juntos que lo que están diciendo aquí es biblioteca está al lado izquierda de mi casa ¿sí? frío Héctor si quieres apagarlo ¿sí? no pero un poquito frío ¿no? bien yo creo que ¿sí? voy a subir un poquito porque se ve y luego sigue caliente entonces yo ok hasta aquí este preguntas hay dos y es es cerca sí entonces vamos a otra vez quiere que me digan este cómo se dice en japonés y baño está cerca de biblioteca baño está cerca de biblioteca ok espérame uno por uno toile toile la toile es correcto es correcto diciendo baño está cerca de biblioteca y ese es el ejemplo de chikaku ¿está bien, Kaori-san? ¿sí? y ¿hay preguntas? ¿hay más? ¿hay más? ¿hay más? ¿también? ¿estamos? ok muy bien entonces vamos ahorita a aprender este kakoke es presente, perdón, pasado ¿sí? y ¿cuál era presente en japonés? en japonés y más pero en japonés, kakoke es pasado y presente, presente es現在 que, ok,現在 que, kuri kaisi krasai, genzai ke, genzai ke, presente, ok, cuando yo digo, genzai ke, onegai shimasu, entonces diciendo presente por favor, ¿sí? pero no es presente de que esté presente aquí, sino que pues tiempo, ¿no? habrá un tiempo, ¿sí? presente, porque ya ustedes saben presente, genzai ke, lo que vamos a aprender ahorita es kakoke, ok, ¿sí? entonces vamos a aprender conjugaciones, acuérdense, nosotros tenemos, dependiendo del tiempo, tenemos que confugar el verbo, ¿sí? presente ya aprendimos, pero primero repasamos este presente, ¿no? kuri kaisi krasai, des, 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 ¿qué significará? ser, ser, estar, son autores, ¿sí? es correcto, y afirmativos, ¿sí? y aprendimos negativo también, kuri kaisi krasai, ya, nai des, sí, este, ya nai des, significado no ser, no estar, ¿sí? pero este, negativos, de presente, pero aquí vimos tres opciones, no solamente ya nai, sino, este, aprendimos dos opciones más, no sé si recuerdan ustedes, ok, espérame, espérame, ya nai des, primero, ok, nai des, y luego segundo, ya arimasen, y luego, deva arimasen, es muy bien, bueno, entonces, ¿por qué hay tres? porque la formalidad, la formalidad, ¿cuál es más formal? deva, eso, es correcto, y luego, ¿cuál es más formal? ya arimasen, y luego, ya nai des, más informal, ¿sí? otra vez, este más informal, más o menos, más formal, entonces, recomendación es, que utilicen ustedes siempre, deva arimasen, ¿sí? aunque este ejemplo es, ya nai des, pero, recomendación es, deva arimasen, siempre, ¿ok? entonces, ahorita vamos a aprender pasado, ¿sí? muy parecidos, pero diferentes, ya, ikimasu, kuri kaisi krasai, deshita, deshita, significado era, pero como, este, japonés, no tienes varias, eh, eh, como pasados, como español, era, fui, sino, único, entonces, puede ser era, puede ser fui, pero pasado de ser, o pasado de estar, y, este, pasado negativo sería, kuri kaisi kudasai, ya, ya, nakata desu, nakata desu, eso, pasados, pues, casi, muy parecido, ¿no? ya nai desu, es presente, ya nakata desu, es pasado, ahora, ya nakata desu, es pasado de, este, ser, ¿no? y, entonces, y, tiene tres formas, eso, solamente uno, ¿cuál es? ahorita voy a escribir, voy a escribir, ya, arimasen, deshita, eso, son tres, kuri kaisi kaisi kaisi, ya, ya, arimasen, deshita, y, luego, más formal es, de, wa, arimasen, deshita, eso, la formalidad, eso, ya nakata desu, lo que vimos aquí es, más informal, de, wa, arimasen, deshita, ya, arimasen, deshita, más o menos, y, de, wa, arimasen, deshita, es, más formal, nuevamente, eh, kuri kaisi 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 kaisi, ya, nakata desu, ya, arimasen, deshita, ya, arimasen, deshita, de, wa, arimasen, deshita, de, wa, arimasen, deshita, si, recomendación, aprende esto, lo demás todavía no, si no, si no puede, no hay problema, ok, ¿sitmo, arimasen, arimasen, aquí, lamentablemente, la cuestión es, pues, ya, aprenderlo, si, o memorizarlo, porque no hay otras maneras, de hecho, negativos, y también afirmativos, como parecidos, y por eso se confunde, si, y ahora, entonces, vamos a ver ahorita ejemplos, ya, eh, Asae-san, lee, por favor, eh, es que no importa, pues, te apoyo, ok, ya, yamashita, ni, no, sensei, wa, chiku, sa-kura, da, daigakuno, kakusei, deshita, es, muy bien, kakusei, deshita, aquí, están diciendo, profesor yamashita, era estudiante de universidad, sakura, ok, vemos uno por uno, eh, primero, dice, yamashita, sensei, eso, profesor de, profesor yamashita, no, ok, y acuérdense, siempre, eh, yamashita, bueno, aquí tiene que ser apecido, no es nombre, si, pero puede ser, mi caso, por ejemplo, shota, sensei, no pasa nada, pero normalmente allá, con apecido, ok, y luego, sensei, wa, ¿por qué wa? la persona, ¿por qué una persona? ¿por qué, da wa? el objeto, sujeto, sujeto, sí, indicador, un indicador de que, diciendo que este es sujeto, sí, y luego, sakura daigakuno, kakusei, ¿qué es eso? sakura daigakuno, kakusei, ¿qué es eso? así, sakura daigakuno, no, kakusei, entonces, tiene que trabajar así desde atrás, estudiante de sakura daigakuno, ¿no? y luego, deshita, ¿qué era deshita? era, ¿sí? era estudiante, entonces, ya ahorita no, pero era estudiante, ahora, entonces, si ustedes quieren decir, y yo soy estudiante de sakura, entonces, ¿cómo será? sakura daigakuno, kakusei deshita, sakura daigakuno, kakusei deshita, ¿sí? entonces, ya presente, yo soy, ahora, pero si era, entonces, sakura daigakuno, kakusei, deshita, ¿ok? con eso pasado, no hay diferencia, ¿cuál es la diferencia presente y pasado? solo aquí, lo demás son iguales, el otro, el siguiente sería solo deshita, ¿deshita? así es, exactamente, ¿y ya? ya, ya, sí, no tan difícil, nada difícil, solo se tiene que cuidar, está aquí, este, la conjugación, ahora, y deshita, es presente, perdón, pasado afirmativo, entonces, negativo, ya hayimashita, ya hayimashita, ya, ay, sakura, dayakun, 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 youkakusei, dayakaun, dayawa arimasen deshita, exactamente, y angel-san dijo, ya arimasen, ya arimasen deshita, es correcto, y dayawa arimasen deshita, más formal, es correcto, Otra vez, si en dado caso Que ustedes quieren decir negativo Entonces, Gakusei De wa Arimasen De shita Kuri kaisei, Yamashita Sensei wa Sakura Daigaku No Gakusei De wa Arimasen De shita Aquí también fue fácil Donde fue cambio, es aquí En vez de deshita En lugar de deshita Ahorita puse De wa Arimasen De shita Con eso ya negativos Yo no era Si No era Este estudiante de Este Universidad Sakura Bueno, yo no Perdón, sino Yamashita Sensei Yamashita Sensei No era Ok No, no es difícil, verdad No, ok Ay, ya Kore yonde Kudasai Jesus san Es correcto Kuri kaisei Are wa Nihon no Nihon no Egaya Nagata desu Nagata desu Muy bien Esta traducción es Bueno, aquella peligra ¿Eh? Are Bueno, perdón Are es que es? Esa 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 no Aquella Sí, aquello Acuérdense Are Kore Sore Are Kuri kaisei Kore Sore Are Muy bien Kore Maria san Fernanda san Perdón Como ¿Qué es Kore? Esa Esa ¿Y Sore? Esa 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 ¿Y Are? Aquella Sí, entonces Hablando de aquella Y luego Este Nihon no Ega ¿Cuál es donde está? Película japonesa Película japonesa Acuérdense Ega es película ¿No? Y entonces tiene que Cuando aparece no Siempre tiene que traducir Desde atrás Ega no Nihon Entonces película de japonés Bueno, película japonesa Y Yanakata des Yanakata des es No es Pero Yanakata es pasado No era Exactamente Entonces diciendo Aquella no era La película japonesa ¿Sí? Aquí es Yanakata des Más informal ¿Cuál es más Formal Ángel-san? Con eso Pasa ¿Verdad? Así es Es correcto ¿Sí? ¿Qué fue? Aquí cambió Solamente Cambió Aquí Yanakata En lugar de Yanakata Este Puso De 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 Nada más ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay más? ¿No hay más? ¿No hay más? ¿No hay más? Hasta aquí fácil Pero ahorita vamos a aprender Verbo generar Eso un poquito más complicado Ya Ya Vamos a repasar Este Presente Verbo generar ¿Sí? Kuri kaeshi Gadasai Más Más Másen Másen ¿Sí? Acuérdense Cuando nosotros Confugamos este Verbo generar Presente Afirmativo Sería Más Y luego Si Y luego si Negativo Másen ¿Sí? Eso ya sabemos ¿Sí? Y luego ya aprendimos Ahora pasado Kuri kaeshi Udasai Máshta Másen De Nada más ¿Sí? Entonces En lugar de Cuando hagan ustedes Confugaciones En lugar de poner Más Si pone Máshta Entonces ya Pasado Y si en lugar De Másen Y puse Ponen ustedes Másen De Entonces ya Pasado ¿Sí? Vemos ejemplos Por ejemplo Taberu Kuri kaeshi Kudasai Taberu Ok Entonces Akemi-san Taberu En español Comer Ok Entonces presenta Afirmativo Y negativo Tabemas Ok Y luego negativo Tabemasen Es correcto Eso ya Aprendimos ¿No? Acuérdense Si Lu verbo Solo Kitaru Luego agregar Más Y Os Negativo Másen Si Nada más ¿Sí? Ahora entonces Este pasado Ya pasado Héctor Tabemasen Tabemasen Negativo Tabemasen Es correcto Tabemasen Tabemasen De esta Nada más Esto ¿Sí? Entonces ¿Qué fue aquí? Tabemasen Eso es lo que Ustedes agregaron ¿No? Tabemasen ¿Sí? Pero si ustedes Quieren hacer Quiere decir En pasado Entonces Tabemasen Eso es lo que Estoy agregando Mashta Y Tabemasen De esta Entonces Aquí en japonés No se conjugan Los perros Como Yo comí Eso Eso Qué bueno ¿Sí? No es Depende de personas ¿Sí? No yo Tú Él Ella Nosotros No Porque Español Yo comí Tú comiste Comimos Si español De español Coméis Este Comen Está una fiesta La verdad Una locura Para nosotros Para decir Yo comí Es Tabemasen Es correcto ¿Sí? Y si dice Jesús San Este Comió Entonces ¿Cómo sería? Jesús San Tabemasen Es correcto Pero algo Farta Jesús San Tabemasen ¿Qué farta? Wa Acuérdense Si por eso Ustedes tienen que recordar Siempre existen Partículas ¿Sí? Lo que aprendimos Wa Wo Ni Este De Eso importante Entonces la respuesta es Jesús San Wa Tabemashita Y si quiere decir Yo Watashi wa Tabemashita No cambia No confugan Verbo Eso es Bueno ¿Sí? Ahora Entonces Eso vimos un ejemplo De Lu Verbo Vamos U Verbo ¿Sí? U Verbo Por ejemplo Iku Kaori-san ¿Presente? Ikimasu Iki mas Iki masen Iki masen Iki masen Y diferencia con este Lu Verbo Lu Verbo Es este Agregando una letra Si no solamente Quita la última letra Si no agrega una letra ¿Por qué ¿Por qué Kaori-san Pusiste Ki? Porque Tienes que cambiar Como A la Segunda Sílaba De 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 Exactamente Sí Segunda Si acuérdense Ki Está Ka Ki Ku Keko Ki La tercera Pero tiene que Bueno Eliminar lo primero Este La El Ku Y luego agregarlo Ki Y luego agregar Mas Eso es la igual que Ubero Ikimasu Ikimasen ¿Ok? Asai-san Entonces ¿Cuál es el pasado? De Ikimasu Es Es Correcto Ok Ikimasu Ok Luego Pasado Negativo Así Es Correcto Listo Con eso ¿Sí? No es tan difícil Tampoco ¿Ode La misma La misma La misma Cambiar La misma La primera Exactamente ¿Sí? Entonces Lo que usted Tiene que Hacer Lo primero Es Saber Ubero O Ubero ¿Sí? Si Ubero Entonces Tiene que agregar Una letra De segunda Eliminar la tercera Y luego agregar La segunda Y Dependiendo De presente Pasado Agregar Mas O Mas Ok ¿Ok? ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál es? ¿Este? ¿Y qué más? Ah sí Y aquí Cuando vemos La letra Aquí Este Como que Está conectados ¿Sí? Pero Este Cuando vemos Allá El libro Este Siempre No está Conectados Eso Tipo De letras De que Aparezcan Allá Sa Sa También Sí Esos buenos puntos Ajá Muy Muy Por lo de Que letra Exactamente Entonces Sa Por ejemplo Esto también Sí Y yo Me lo estaba Prendiendo Sí Pero Cuando Escribe Cuando Ustedes Escriben Tiene Que Separar Sí Tiene Que Separar No Pueden Escribir Así Sí La Gente Escribe Así Porque Se ve Bonito Pero No No Es No Debe ¿Sí? Ok Muy Bien Ah Este Encontré Una Maestra De Cariografía Y Entonces Espero Poder Trabajar Con Ella Yo no soy Bueno Con eso La verdad Pero Ella Parece que Sí Buena Y entonces Espero poder Venir aquí Que hagan Ustedes Bonita Detrás Todos Pero eso Otra cosa ¿Sí? Pero si Ustedes que Escriben así Sa Entonces me va a reganear ¿Sí? ¿Por qué Estás conectado Aquí Aquí Pues Shop ¿No? Si eso no Sí Tiene que separarlo ¿Ok? Muy bien Este Entonces vamos Siguiente Ah Gómenasai ¿Situmón ¿Arimasen? Ahí Ya Este Vamos a ser Siguientes Ya ¿Qué Yónde Kudasai? Ángel San Ichi 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 ¿Sí? Ichi Ya aprendimos ¿Qué era ichi? Uno ¿Sí? Uno Es ichi Lo que Tiene Tiene que Aprender Aquí Es Jikan ¿Ok? Jikan Es Tiempo Pero Este Cuando Letra Y Jikan Bueno Letra Perdón Números Y Jikan Entonces Significado Durante Durante Horas Entonces Ichi Jikan Es Durante Una Hora Ahora Fabio Razan Si quiere decir Durante Dos horas ¿Cómo sería? Entonces ¿Cómo se puede decir Durante? Durante Es Jikan Jikan Entonces Jikan Ni Jikan Ni Ese es español Todavía ¿Sí? Y creo que tiene que hacer Es después Primero número Y luego Jikan Jikan Ni Jikan Exactamente ¿Sí? Entonces Fernanda San ¿Tres horas? Durante Tres horas San Jikan Es correcto Karasa ¿Cinco horas? Gojikan Así es Ichijikan Nijikan Sanjikan Yojikan Gojikan Diciendo Durante Una hora Dos horas Tres horas Cuatro horas Cinco horas ¿También aplica Lo de que Modificamos Algunos números? No ¿Es como La hora ¿Cómo contar Generar Número General Ninguno Cambio Pero por ejemplo Ya ves que El cuatro En tiempo Es yo En lugar de John Perdón Cuatro Si Yo No es Yonjikan Siete Nana Shichijikan Ambos está bien Si nada más cuatro ¿Sí? Cuatro es Yojikan No es Yonjikan ¿Sí? Yojikan Lo demás está bien Nana Nanajikan O puede ser Shichijikan Como quieras ¿Y eso aplica Para horas? Horas Durante Durante Entonces es durante Horas Shikkan Es como durante Horas Durante Exactamente Puede ser minutos Segundos Está bien Pero siempre Shikkan Es Claro Claro Solo tiempo Exactamente ¿Sí? Por ejemplo ¿Dios? ¿Meses? No Perdón Perdón Segundos Y minutos No se puede Solamente Olas Olas Horas ¿Sí? Bueno Entonces aquí Fórmula es Tiempo Y siempre Jikan ¿No? ¿Ok? Pero solamente Perdón Nuevamente Se aplican Horas ¿Sí? Ichijikan Ichijikan Nijikan Sanjikan Yojikan Gojikan ¿Sí? Pero siempre Horas Ahora Entonces vamos a ver ejemplos Ya Eh Y jikan solo es tiempo Entonces Como durante Una hora Pero si usas jikan solo Jikan Sí Sí Solamente jikan Eso es tiempo Tiempo ¿Sí? Con número Tiempo Entonces durante Horas ¿Ok? Ya Eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lee por favor Aquí ¿Qué es eso? Mucha Ichi A Z Mucha 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 Senjaka Ahí Vas Des ¿Qué es eso? Muchas Muchas geben א Ok ¿Qué es das? Es chin Es Y aquí usted tiene que saber un verbo. Matsu. Krikaishikasai. Matsu. Matsu. Matsu es esperar. Ahora, Ángel-san. Matsu es lu verbo o u verbo? U verbo. U verbo, ¿sí? Acuérdense, el legramento es si no termina lu, letra lu, eso es todo u verbo. Ahora sí. Entonces, Héctor-san. ¿Cuál es presente? Matsu. Conjugaciones de presente. Afirmativo y negativo. Matsu. Matsu-san. Matsu-san. Son autores, ¿sí? Sí, acuérdense, primero tiene que quitar la última letra, ¿no? Siempre está en tercera. ¿En qué columna está? Este, ta. Tachi-tsu-te-to. ¿Sí? Y en la tercera. Entonces, segunda cuadra es chi. Y entonces, Matsu-san. Matsu-san. ¿Ok? Hesu-san. ¿Pasado? Matsu-san. 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 Y Matsu-san. 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 Ok, eso pasado afirmativo y luego pasado negativo, ok. Entonces aquí qué es Kaori-san? Pasado. Pasado, sí. Y entonces diciendo, Saru, esperé. Y luego, ICHI JIKAN MATCHIMASHITA. Kaori-san, qué dice aquí entonces? Esperé una hora. Yo esperé una hora. Es lo que están diciendo. 私は ICHI JIKAN MATCHIMASHITA, ok. Ya,繰り返してください.私は ICHI JIKAN MATCHIMASHITA, ok. ¿Cómo se escribe JIKAN en Romaji? Romaji es... JIKAN. Si escriben así, entonces computadora, pues aparece JIKAN en hiragana, ok. Sí. 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 JIKAN MATCHIMASHITA, ok. Y Asai-san, NERU en español? ¿Eh? NERU. DORMIR, son dos. DESCANSAR es correcto, pero bueno, dormir, ¿no? ¿Sí? Siesta. Siesta. Bueno, eso... No. ¿Sí? Eso... Este... Quiero tomar, pero... DORMIR. ¿Sí? NERU es dormir. Entonces, Asai-san. ¿Cuál es presente? NERU. Todos los virus es igual, ¿no? OK. NERU. OK. Y negativo sería NERU. NERU. Exactamente. NERU. OK. Entonces, adelante. NERU. 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 Correcto. Eso todos. Hasta aquí. ¿Sí? Aprendimos presente y pasado. Entonces, NERU. NERU. Akemi-san. NERU. 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 Exactamente. Pasado. Entonces, DORMIR. ¿Sí? Entonces, diciendo ahora... NERU. NERU. Entonces, creo que están diciendo aquí... Este... María-san. Fernando-san. Dormí... ¿Nueve horas? Son todos. ¿Nueve? No. ¿Nana? Nana. Siete. ¿Sí? Exactamente. Dormí... Ayer dormí siete horas. Kino-o. Es ayer. ¿Sí? Kino-o. 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 Ayer dormí siete horas. ¿Sí? Y entonces... Jesús-san. Sí quiere decir hoy duermo siete horas. Esto es el Fold-o. ¿Sí? ¿Sí? Que siente o cinco horas. ¿Tres que. 開an siete horas. ¿Qué o no? ¿Por qué dormas? Porque ya hablando hoy. Desde presente. Entonces, hoy duermo. Siete horas sería. Asi o siete horas. ¿Onanaslieirsiniz? ¿De acuerdo? Sí, se puede. Entonces, ¿este caso cómo sería? Aprende. Tú debes saber. Ok, buen intento. Casi, casi. Si ustedes quieren decir, por ejemplo, siete horas y medio. Y entonces sería. Así es. Porque acuérdense, jikan siempre tiene que estar conjunto horas, ¿no? Como ustedes preguntaron. Y entonces luego, han. Y entonces, ángel, sí quiere decir, ayer dormí siete horas y medio. Es correcto, ¿sí? Diciendo, ¿dormí siete horas y medio? Ok. Ok. ¿Sit問ó, ¿あります? ¿Arimasén? ¿Arimasén? Ahí. Ya,次いきます. Ya,繰り返してください. Taksan. Taksan. Taksan significado es mucho. Ok. Entonces, vamos a ver ejemplos. Azae-san Le por favor Ok Todo parecido así Aquí diciendo comí mucha comida Acuérdense Gohan no es siempre diciendo de arroz Sí, traducción literal es arroz Pero nosotros hablamos de comida general Utilizamos Gohan Pero depende de contextos A veces indicando la verdad Gohan, arroz Pero en este caso no Y si no que diciendo comí mucha comida ¿Sí? Y el siguiente Ya Ángel-san Lee por favor Watashi wa gohan wo taksan tabemashita Y es ne ¿Y qué significado aquí? Igual comí mucha comida ¿Sí? Pero aquí sí vemos lugar de taksan Entonces diferentes Primero taksan después de Justo después de sujeto Wa y luego taksan Y otro es después de Objeto Después de wo taksan Sí se puede Este Ambos lugares Después de justo Este Sujeto O Después de objeto ¿Sí? Pero no puede poner esto Aquí Esto no Por ejemplo Ah ok Después es objeto Aquí No Porque acuérdense Este ya no podemos cambiar nada Juntos Siempre Porque wo ¿Qué significado? Es indicador de Este objeto ¿No? Entonces no puedo meter nada aquí Tampoco aquí Watashi Y luego wa Aquí no se puede meter nada Porque ya juntos Ajá Entonces gohan wo Siempre va a ir junto Por ejemplo Wo Objeto siempre juntos Exactamente Y sujeto siempre con wa Y no puede meter nada aquí De ahora ustedes De ahora en adelante Se aprende muchas cosas Pero nunca jamás No puede meter aquí ¿Sí? Siempre después de objeto Justo después de objeto Después de sujetos Entonces después de wa Después de wo Eso se refiere ¿Ok? Ahí ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí Ahí Por ejemplo Ya el momento de meter más cosas en la estructura Este Takusan Tiene que ir siempre pegado con el objeto Ya sea antes o después Pero no se puede poner Digamos Luego Luego Después del objeto Y que venga tiempo Y que venga Y luego Buena pregunta Siempre Siempre tiene que aplicar Aunque estén metiendo tiempos Frecuencias Así Pero Dos opciones Uno es Después del sujeto O Después del objeto Nada más Dos ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? 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 Ahí Bueno Entonces ahorita final ¿Sí? La última ¿Sí? Aprendiendo muchas cosas Pero la última Vamos a aprender el uso de kurikai shigasai, to, to, to es, español es, i, si, Carla-san usaste en la, en la tarea, pero si ustedes quieren algo adelantados, adelante, eh, si, en la tarea, si, porque todavía no hemos aprendido, i, este, to significado, i, ya, jesus-san, onegaishimasu. 私はスペイン、スペイン語を、日本語を、話します。 いいですね。私は日本、繰り返しください。私はスペイン語と、日本語を、話します。 hanasu, significado, hablar, son todos, eh, y entonces diciendo aquí es, hablo, español, y, este, japonés. ok, ya, Akemi-san, hanasu, presenta afirmativo y negativo? hanasu, 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 shimasu, ok, negativo? hanasu, shimasu, hanasu, shimasu, ok, eh, ya, Héctor-san, negativo, eh, pasado? mini-san,しました, ok, negativo? y afirmativos y negativos. En este caso, es presente. Ahora, aquí diciendo hablo japonés y español en presente. Afirmativo. Si negativo presente, Kaori-san. Si negativo presente, no hablo. ¿Completo? Es correcto, ¿sí? Solo cambiando en la parte final. Fabiola-san, si quiere decir yo, bueno, pasado, hablé japonés y español. Es correcto, ¿sí? Hanashimashita, pues pasado. Por alguna razón, ya se me olvidó. ¿Sí? Ahorita no, pero antes sí. ¿Sí? Ya, ahora, pasado negativo, Fernanda-san. Español. ¿Tó? Pasado. Ah, el pasado negativo. Me pongo o. Ah, ahora. Hanna. Es correcto, ¿sí? Ahora, antes yo no hablaba, pero ahora sí, puede ser. ¿Sí? Entonces, diciendo, ¿sí? ¿Sí? Masen. ¿Sí? 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 Ay, esto, eso es todo. Ahí, dos, dos. Ahí. ¿Podemos repetir con una lista y está bien que sirve todo? Exactamente. ¿Sí? ¿No se cambia por otra partícula? No, 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 no. Y aparte, diferencia con español es que siempre, este, español, por ejemplo, sí, tres cosas, manzana, mochila y iPhone. Pero Japón es todo. O sea, más, lingo, todo, computa, todo, iPhone. O sea, siempre todo. Es decir, mucho todo. Sí, como si quiere decir cinco cosas, entonces, cada cosa tiene todo. ¿Sí? Computa, todo, iPhone, todo, toque, todo, todo, todo. Esa es la diferencia porque español es solamente final, pero japonés y todos. ¿Sí? Obviamente, no debe de decir muchas cosas, por ejemplo, diez cosas, porque es mucho todo, todo, pero, normal, gramáticamente, sí, está bien así. ¿Ok? ¿Hay okanismo arimas ka? ¿Arimasen? Muy bien, entonces, creo que aprendimos hoy, este, seis cosas, ¿sí? Primero, ga arimas, ga imas, ¿Qué era ga arimas, ga imas? Haber estado, o, tener, sí. Son otros, ¿sí? Es correcto. Ahora, ¿por qué ga arimas, ga imas? Hay dos, Kaori-san. Porque uno es para cosas y otro es para personas y animales. ¿Cuál es cuál? ¿Ga arimas es para cosas y animas es para cosas? No, ga imas es para personas y animales. ¿Ga arimas para cosas o personas? Ga imas para cosas, es correcto, perdón, sí, y ga imas, ga imas es personas, ¿sí? Sí, y doko deska, doko deska es donde están, ya ustedes aprendieron palabras de que indican derecha, izquierda, atrás, adelante y eso. Y kako, ¿qué? ¿Qué es pasado? No es tan complicado, solo que tiene que confiar diferentes formas comparando con este presente, ¿no? Y ichi jikan es horarios, bueno, durante, ¿sí? Y jikan es durante, entonces una hora es ichi jikan y dos horas ángel san. Ni jikan. Ni jikan, así, san jikan, yo jikan, pero ten cuidado ustedes, cuídense este cuatro, cuatro es, no es yon jikan, sino yo jikan, ¿sí? Yo. Y luego el siguiente, tak san, tak san, ¿qué era Héctor san? Mucho, ¿sí? Mucho. Y luego, al final, aprendimos to, karra san, i, ¿ok? Y cuando ustedes quieren decir muchas cosas, entonces cada cosas, to, 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 ¿sí? Muy bien. Hay, eh, ¿sí? ¿Cómo haríamos acá? ¿Habíamos bien? Bueno, entonces, antes de terminar, vamos a checar calendarios, porque este mes, eh, poquitos, eh, iregurar. Este es calendario de ustedes. Bueno, el hoy día 7, ¿no? Y la siguiente semana 14 y 21, la otra semana tampoco no hay crases, ¿sí? Rarazón es que mi familia viene de Japón, entonces yo estaré ocupados con ellos, entonces no hay crases. ¿Perdón? ¿Me los saludas? Claro que sí, sí, sí hay chances, entonces voy a decir a ustedes que venga aquí y presentar a mi familia, pero mi familia no japonés, digo, no español, ni inglés, nada. Entonces usted tiene que hablar japonés, ¿sí? Pero yo estaré avisando, porque voy a viajar, vamos a viajar por aquí San Luis, entonces depende de cómo están ellos. Si cansado, entonces pues no, ¿ok? Y importante es aquí varias tareas, porque no quiere que ustedes, sin hacer nada estas dos semanas, entonces quiere que apunte bien, todos modos voy a enviarlo. Este, primero 14, día 14, día 14 hay una entrega de grabación de la voz, ¿sí? Grabación de la voz de la página, este, 102 y 103, voy a mandarlo por WhatsApp, de todos modos, 102, 103 de audios, también voy a mandar audios, para que no busquen allá el Duru Drive, para 14, grabación de la voz, me entregan, grabas la voz, y me entregan, ambos, each, me, each, me, 102, pero bueno, 103, ahí traducción, en inglés, ¿sí? Y entonces me entregan, la grabación de la voz, ¿sí? Porque yo quiero ver que si van bien, este, leyendo, o escuchando bien el japonés, ¿y por qué vamos a hacer esto? Porque voy a aplicar, examen de, este, pues, leer, japonés, aquí, 20, 28, 25, 28 de, septiembre, la última clase de este mes, si por eso yo estoy pidiendo, que entrega, entregándome, este, comprensión, este, grabación de la voz, porque ayuda, acuérdense que si no alcanza tiempo, bueno, ustedes no saben, pero yo hago siempre examen, de que voy a poner en un tiempo, 30 segundos, y 30 segundos, usted tiene que leer eso, ese de lo que usted tiene que entregar, 14, entonces tiene que practicar, escucharlo, y como, como igual que se dé, o más rápido que se dé, ¿sí? Y 21, tiene que entregarme la talea de ejercicios, 36, página 36, 39, 6, 7, 8, 9, 4 páginas, ¿sí? ¿Ese teléfono con el copotos? No, voy a mandar, sí, voy a mandar este, como un PDF, ah, ok, sí, esto, ¿sí? Ese 4 páginas, primero, Gary más, Gary más, lo vimos hoy, y este, lugares, dónde está cosas, y tiene que decir, abajo, de, arriba, de, lado derecha, de, y luego, este, pasado, cómo era pasado, ya sabemos, y, este, finalmente, solo cambiar, conjugaciones al pasado, ya sabemos lo que tiene que hacer ustedes, ¿sí? Y es la tarea, pero entrega es, 21, y 21, nuevamente, usted tiene que entregarme la grabación de la voz, lo mismo, ¿sí? El mismo grabación, pero tiene que entregar 14, 21, pero 21, no solo grabación de la voz, sino tiene que entregarme, eh, tarea de ejercicio Genki, ¿sí? y luego 28, entonces curso, pero ese día de curso, este, usted va, voy a aplicar examen de audios, ¿sí? Entonces, tiene que seguir practicando tres semanas, no hay, preste que es hora que, pues, no, no, no tenía tiempo, no, no me dijiste, ¿sí? Eso ya voy a aplicar, luego, luego llegando, ya voy a hacer examen, si no alcanza, entonces va a tener la tarea adicional, ¿sí? Este, ¿sí? 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 Entonces, no hay clases 14 y 21, eh, no quiero que venga aquí, voy a mandar mensaje avisando a ustedes, pero para que ya, este, sepan, ¿sí? Entonces, 終わります, muchas gracias, ありがとうございました, ありがとうございます.